¿Cómo se hace un proyector casero? Necesitamos 3 lupas, no muy pequeñas Cartón, mucho cartón Silicona líquida Unas tijeras Un bisturí Un bombillo ojo de buey con alimentador Cinta enmascarar Pinzas y una imagen en negativa Los pasos son los siguientes Primero, cortamos el cartón según esta estructura 3 rectángulos de 38 por 13 centímetros Y 6 cuadrados de 13 por 13 centímetros Una vez cortado el cartón Procedemos a desarmar las lupas A 4 cuadros de cartón De 13 por 13 centímetros Les marcamos el centro Y un círculo del diámetro de la lupa Nosotros hicimos uno muy grande Entonces, enmarcamos la lupa con cinta Luego introducimos las lupas en los círculos Nos sobra un cuadro Ese lo guardamos para después A otro cuadro le hacemos un círculo Para incrustar el ojo de buey Nos sobra un cuadro A este le marcamos un cuadrado Del tamaño de la diapositiva A uno de los rectángulos de 38 por 13 Le pegamos en un extremo El cartón con el bombillo Y 3 centímetros después Pegamos una lupa En el otro extremo de la base Pegamos el cartón Que habíamos guardado anteriormente Entonces, pegamos los rectángulos De 38 por 13 a los lados Una vez ya tengamos una especie de caja Comenzamos a poner las demás lupas Ponemos dos lupas en el frente Y detrás de ellas ponemos la negativa Entonces, podemos ir a buscar una toma de luz Para conectar nuestro proyector Y listo Ya podemos proyectar